muy buenas chicos qué tal estáis bienvenidos a mi canal es el segundo saludo que hago hoy porque la tarjeta se me ha estropeado y no sé bueno no voy a contar mis problemas estoy acompañado de estas dos máquinas hola quiñonator y hola subodin vale y he dicho no le he dicho antes a badin que me ponga un reto de los suyos estos rayados y ya esto ya lo encontrado es preci para allá y volvés pero a preci pero una cosa rara mira ya va o sea o sea o sea o sea eso es como un backflip pero es principal antes pero para atrás de arriba no sé llegar parece que vas a hacer un vale ahora vas tu hermano si tú solo miras por el hombro y para y para adelante y para atrás antes para atrás hay un buen antiguo para otra como yo pongo el siguiente red sería para calentar la muñeca un poquito de largo no se vale vale dios pero yo no lo hago loco el que no se ha animado y se pone la cosa seria que dices claro que sí vale 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 pero es que hace tanto frío que cuesta calentar que no subo hermano llegar llego pero subí un poli más fuerte eh dale tu guiño parado de parado ahora vamos vamos es que vosotros lejáis las rodillas como dentro sabes pura fuerza eh casi me la odio hermano de parado también su huevo de parado de uno es chungo cabrón dale fuerte ahí no dios que vacilada tío iba a hacer un promenio que vacilada siguiente reto siguiente reto el quillo si 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 tío lo ha dicho antes hermano yo no me lo creía pero que va de verdad no fija que ahí puede ser un file mío y mío y mío hermano y hay mucho espectador ahí no digo nada chicos no hemos hecho una fotillo con ese pero es el espectador de buen rollo bueno tú lo vas a hacer a dos pies así voy a hacer un tanteo vale si quieren que haga yo sabes vale vale como tanteas y quedándole flojísimo bro hay que haberle más flojado te toca parado te imaginas hay que llegar hay que llegar al muro pero estoy pisando yo estoy muy frío tío porque pones estos retos para calentar tío porque somos gente muy pro y no nos cuesta vale bueno venga demuestro venga demuestro y yo voy detrás vamos vamos a ir una a una una quiño una yo y una madilla así hasta que uno se acerque más hermano yo soy el menos indicado para hacer estos saltos sabes que nunca en la vida los practico tío si hay flip precisión hermano o sea y encima está la diste yo es que prefiero no sé si hacerlo antes de parado o algo ¿de parado? yo prefiero hacerlo con un pie con un pie es que con un pie que no lo podemos llegar mejor mira que vamos a una prueba de parado pero voy a ir como al bordillo ese por pues si la puedes fichar hermano yo digo de quitar este reto no a ver quitar este reto ya de después de tanto bombo aquí no vale mira yo voy a hacer otra cosa voy a hacer gato preci y saifi hermano que compense ¿no? vale ¿metes eso? vale se te... ¿cómo se dice la palabra esa? me compensa ¿no loco? si parece como la asignatura que se te valida esa hermano se convalida ¿no? se convalida venga va bien convalida el reto voy a convalidar luego haciendo un gato preci y saifi hermano no si hermano hay que hacer un saifi preci que cabronca es tío que me es frio ay tío yo lo tengo ahí ahí eh el muro es ancho también hermano o sea lo hago de parado tío hermano sería épico ¿pillas con el móvil? te voy a pillar con el móvil esto no es prueba va a hacer prueba tío vaya prueba tío ahora te haces de prueba tío te lo veo bien hermano me cae ¿sabéis qué pasa? que corriendo este muro va a bombear tanto que me voy a rayar y a lo mejor me paso es que no sé es chiquitito lo pillo fuerte hermano con el rabo tío que cabrona la puta primera hermano como era así tío va te toca a ver me ha gustado y aquí yo también yo lo voy a zandandillo hermano si es que el rollo es que está cerca y tienes que tener eso en cuenta tío vale vale he partido la piedra para evitar querido joder cosas de quiña eh wow pues es más flojo eh no dios me he rayado hermano me he rayado hermano no pasa nada no pasa nada no me he rayado otra vez es que da miedo meterse ahí hermano está ahí corriendo es locura O sea, corriendo es locura, ¿eh? Porque es demasiado chico ¡Vamos, Dios mío! ¡Va, va, va, va! Yo creo que así ¿El qué? Sí Le quieren una figura Vale ¿Pero tú sabes escribir? Mira, ¿eh? ¡Hostia! Pero la fecha del zorro Vale, vale, vale Vale, del revés, ¿no? Qué guapo el aceto, tío Tengo puesto el Quiñol R Quiñol R ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Hasta más, tío! ¡A toque con el sexe! ¡Let's go! ¡Va! ¡Ole! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuerte! ¡Vale! ¡Hostia, qué cómodo! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué mal! ¡Oh! ¡Qué mal, pero qué bien! ¡Qué buena! ¡Esa! ¿Está bien tú y yo, sí, no? Ya está, ya está, ya está, ya está ¿Sabes por qué te ha pasado eso? Porque este está declinado Bueno, chavales, las redes sociales de cada uno la tenéis aquí En la descripción, en todos lados Porque tenemos tomas, vamos, únicas en nuestras redes sociales Así que si no nos seguís, pues os perdéis ese contenido de calidad ¡Qué loco está este hombre! ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices? ¡Oh, my God! Pues entonces lo tenéis en Instagram, ¿vale? Tío, o sea, hay flip precio arriba, hermano ¡Hostia, pero no hay huevos! ¡No hay huevos! ¡Qué mierda! Ahí se puede pisar a un pie Esa palabra que... Escúchame, 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 voy a mirarlo Vamos a mirar cositas, hermano Hostia, en verdad es tenebroso, ¿eh? Estamos mirando lo mismo, pero hacia arriba Eso es una... O sea, llegar ahí Ahí está diciendo hace un momento, tío Eso, eso, el salto no lo hago yo Es verdad Es que poco a poco no empezamos a calentar Claro, tío Sí, hermano, sí, sí, sí Muy duro, hermano Esa es la actitud, tío ¡Vamos! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Hace la prueba Sube arriba Más fuerte, ¿no? Ya, ya, ya Pero es flojísimo para no pasarle para adelante ¿Cómo lo vas? Yo le daría un pie, ¿eh, bro? Sí, sí Es que suave, tío ¡Tío! ¡Meno mal que está grabado, hermano! ¡Aquí solo me ha hecho el pie! Bro, bro, te he hecho así Te he hecho un sequiste de segundo grado, por lo menos, ¿eh? Yo no sé cómo ha hecho el selfie, hermano Yo pensaba que se iba a caer de una Te cae de pie Bro, qué miedo No, ya, ahora me da miedo ¿Pisa aquí, cabrón? Claro, tío Ha apurado, ¿eh? He hecho así Ha apurado ahí Y he girado Y aquí ha caído ¡Vamos! ¡Qué papi, tío! Hermano, lo ha hecho con el rabo ¿Qué dices, tío? Está muy guapo Le da muy fuerte, hermano ¡Qué duro, tío! No he pinchado, pero bueno, se queda ahí El badin propuso el siguiente reto Lo hago para que la gente lo vea Te quedas pegado Sin comprobar ¿Sin comprobar? ¿En serio? ¿Así eres? Lo he comprobado yo Lo he comprobado a Quiño Bueno, pero a Quiño solo... Pero ya es a Quiño, o sea... Claro, es para él, no para ti ¿Qué dices, bro? ¿Qué dices, bro? ¿Qué miedo? ¿En serio? Escúchame, esta gente... ¿Qué le pasa a este? A tirarle, qué fácil ¿Qué miedo? ¿Te quedas pegado? ¡Dios! Hermano, pero perfecto ¿Qué da miedo? ¿Cómo que da miedo? ¿Eso qué es? ¡Qué fuerte oír! No sé con qué pie salta Con los dos ¿Con los dos? No, como quiera ¡Como quiera! ¡Dale! ¡Dia! ¡Apura, mira, mira! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Súbete ahí y salta! Voy a probarlo Voy a probarlo Fácil Demasiado Joder, tío Todo el mundo ahí tiene más cojones que yo No somos médicos ¿Qué ha pasado? ¡Hostias! ¡Qué buena, eh! Más arriba subo, hermano En verdad No sé si se hace más grande o más pequeño Es que, claro Al estar así también se hace más grande También, hermano Yo creo que es lo mismo, bro Es lo mismo Tirarle de aquí Que de ahí, es verdad ¿Qué ha pasado, tío? Por tu culpa, hombre Es un antes y un después La risa de Claro, de esto que te falta el aire, hermano Necesito respirar Sí, hermano Vaya tu mundo Que te va a pillar, ¿eh? A ver, ¿eh? Vamos Vamos ¡Vamos! ¡Tiempo aca! ¡Para la raquetonas! ¡Pum! Pues vamos a poner otro reto Esto ha sido bastante fácil, ¿eh? Estamos cambiando de zona Bueno, estamos en la misma zona Pero en otra parte Y flipad lo que hay aquí Como dato, en verdad El agua estaba verde Pero la han hecho a cloro Y se ha quedado azul, tío ¡Qué ruina! Pero sí está más limpia, ¿eh? Te quedas aquí, hermano Y te quedas sin ropa Eso es verdad Aquí posiblemente haya retos Muy curiosos Lo que pasa es que yo no me quiero quedar sin ropa, tío ¿Te has traído algo para cambiarte? No Yo sí, hermano Yo sí ¿Sí? ¿Sabíais que veníamos aquí, no? Bro, ¿qué hay ahí, tío? Son latas de atún Sí, tío Son justo latas de atún, hermano Tienes que pisar en las latas de atún Hasta llegar al final A ver, ¿cuál era tu reto? Es que yo te he visto a ti en Instagram Hacer Ten cuidado No apures Porque mira dónde está el agua ¡Hostia! ¿Se mueve? No Los dos no Esos dos primeros no se mueven Los siguientes ya no lo sé Como quiera Vale, vale Vamos a ir comprobando los sucios Venga Yo voy al segundo El quino va al tercero ¿Sí o qué? No, tú tienes que ir al tercero ya Sí, tío Eso se mueve ¿Se puede echar un de una foto con pasada? Por supuesto Sí Están ahí Las cuatro No, ese no lo hemos comprobado, ¿eh? Estas dos sí Pero en la tercera no Bueno, ahora Nos echamos la foto Vaya que se habían mojado En la foto Muy bien Muy bien He mojado la recepción Ya, tío Ponte aquí con nosotros, hermano La fama La fama Había que comprobar el tercero, ¿no? El quino se ha rajado ¿Ha hecho el tercero o el segundo? Ha hecho el segundo, hermano ¿Ha hecho el tercero? No, mentira, mentira ¿Sí o no? Mira, voy a hacer el tercero para comprobarlo, ¿eh? Mentira, ha hecho el segundo Nos quiere aquí hacer la guana, tío Bro Venga, hago el tercero ya Oye, ese es el precio Que no hay huevo, dice Mira ¿Sabes el precio? Lo haces De una de parado ¿Tú lo vas? Sí A ver ¡Tú jodas! ¡Sí! Iba a hacer muelle ¡Oh, qué miedo, loco! Hago el tercero ya Mira, déjame Ya que hay que ir a buscar ahí Sí, pero eso no se moverá No, no se mueve ¡Hostia! Sí, pero eso no se moverá No, no se mueve ¡Hostia! Y no se moverá, dice Este es el que más se mueve, hermano Sí, bueno, ahora voy a hacer este Vale, no se mueve Os digo la verdad ¿Sabéis por qué hemos venido aquí? Porque queremos cruzar La fuente Iba a decir piscina Queremos cruzar La piscina Entera Queremos cruzarla entera La fuente piscina Así que vamos a comprobar cada uno De la lata de atún Este es el que has hecho ahora tú Pues te toca, Quiño Al siguiente Tiene la palmera Está hoy modo excusa Todo pelquillo Es más complicado Mira tú lo que ha dejado en el agua Venga, dale fuerte Perfecto, tío Ya están todas comprobadas Yo voy a quitar pantalones No, hermano Con pantalones, bro Le doy yo de una No, no, no Bueno, sí Sí, sí Chavales, si no estáis suscritos todavía Y no habéis dado like No sé qué esperas Porque se viene mucha aventura más No podemos parar No, hermano No podemos parar Hace mucho frío Vamos a jugarnos aquí El reto en el agua fría, helada Está muy fría, tío Maritín, ¿cuántos likes se merece este vídeo? Mínimo yo creo que 40.000 likes No, no, eso es de Ale Es cercano de Ale, cabrón Aquí en Bro tampoco tanto, ¿no? Se ha pasado tres pueblos Quítale un cero Para mi canal 8.000 8.000 likes Bro, te está pasando, ¿eh? Que nunca he llegado Que no he llegado a 4.000 Pero estás saliendo con nosotros A ver, estoy saliendo con ellos Nada más por la fuente, socio Mínimo 10.000, bro ¿10.000 likes? Nada más que por la fuente, ¿sabes? Y todo el mundo suscrito De una, va Va Va, va, va ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Broder ¿Qué dices? ¿Te lo has hecho? ¿Qué lo has hecho, bro? ¿Tú sabes lo que es? Broder ¿Tú sabes lo que es? La responsabilidad que tengo ya hoy Que tiene quiño De no mojarse Tocame el pecho, hermano Ya, ahora Lo nota, ¿eh? Yo lo hago ya, bro Vale Vale ¡Dios! ¡Vamos! ¡Vamos! La tercera, tío Casi muere ahí también, ¿eh? Vale, vale Falta el quiño Falta el chido No sé si pasar por aquí Hostia, esto es un poco peligro, ¿eh? Yo lo hago otra vez Venga, háztelo pa' allá, de vaciladas Si lo haces pa' allá, era un vacilón De vaciladas, chaval Hostia, chaval Hostia, chaval Qué fácil Vale, venga, vamos a desmentirlo ahora Con el móvil aquí en el bolsillo No puede ser que hayamos partido Yo quiero poner un reto complicado aquí No puede ser, loco No puede ser, ¿eh? Hostia, chaval Hostia, chaval Claro, es que ha apurado, bro ¿Qué te hice? Hermano, qué vacilón, hermano Qué cabrón Esto ya se llama Si te caes, pierdes Qué pezo que tengo, hermano Esa es la mitad de un pie mío Claro, pues ahí está la dificultad, bro ¿Qué reto se os viene a la cabeza Así que sea todo complicado Tío, yo pa' mí lo complicado Verás que usarlo todo Pero es que no es mucho fácil Sí, sí, sí Pero no porque sea un reto sencillo Porque llevamos muchos años de experiencia Eso Bueno, chaval No, chicos Acabamos de terminar el vídeo Espero que hayáis flipado La verdad Yo tenía mucha más expectativa en este reto O sea, expectativa de Qué complicado va a ser Madre mía, nos vamos a mojar Y al final, bueno Ha resultado que no ha sido tan... A ver, yo me he mojado, en verdad Estás mojado, pero no entero O sea, aquí Claro, claro Que hay algo que decir Estás un poco hoy Estoy verde, tío Y me he levantado con el pie izquierdo No pasa nada Ahora vais a ver más a Quiño Porque se ha mudado Pero bueno, eso ya lo iremos Ahora va a estar siempre aquí con nosotros Así que chavales Like, comentad Y nos vemos en el próximo vídeo Chau